Hola nuevamente, Juan Carlos Costa desde costarof.com comentando lo que estamos viendo en la sesión de hoy y la verdad es que es en principio todo positivo, ¿por qué? Porque hemos empezado con bajadas relativamente medio importantes, con volúmenes nulos, un IBEX 35 que ha empezado bajo la zona 7700 y rápidamente ha empezado a recuperar sin demasiada preocupación, en un mercado muy muy tranquilo se veía, al igual que en el mercado en Europa en el futuro del DASH, el IBEX 35 ha conseguido reaccionar bastante bien, lo cual pues nos daría confianza para el mercado IBEX 35 en estos momentos superando la zona 7820, 7830 que consideramos importante, normalmente tendríamos que ir hasta los 7950 y aparte de los niveles técnicos lo que estamos viendo importante, volvemos a repetir y es lo que estamos viendo y así lo comentamos, es que en esos valores, en los Blue Seas, cuando empiezan a caer, estos días que empiezan a caer las cotizaciones, manos cuidadoras y manos allegadas a las compañías vuelven a tomar posiciones, ya lo comentamos en Telefónica, tenemos un ejemplo claro, entre la zona de 1080, la zona de 1030, de momento están tomando posiciones alcistas de manera que eso nos haría ser ligeramente optimistas para el mercado, no sabemos si se va a producir otro latigazo a la baja perdiendo esos 7650 que comentamos ayer, que es la zona vigilar, para luego posteriormente subir o vamos a empezar a subir ya, yo creo que la clave estaría en el euro dólar, pasamos a ver un gráfico que lo dejamos bastante claro, ya comentamos que por encima del 1,29 y medio consideraríamos que el euro vuelve a coger fortaleza y con ello haría fuerte a los mercados de renta variable, lo bueno que por abajo tendríamos las zonas más o menos claras a vigilar en el muy corto plazo zona de 1,28 y medio y para posiciones más tranquilas el 1,28, de manera que siempre y cuando el euro cotice por encima de esa zona creo que estaríamos en disposición de romper la zona de 1,29 y medio para dirigirnos a 1,31 y medio eso se tendría que trasladar a los mercados de renta variable de manera positiva, pero bueno no podemos lanzar las campanas al vuelo el volumen estaría siendo muy corto, pero lo dicho, en principio las vibraciones buenas y por último, que nos gustaría comentar una vez más, pues el tema del rescate, no rescate, vamos a ver hoy y ayer la agencia Reuters está dando a bombo y platillo que el rescate se va a pedir este fin de semana todos los medios de comunicación se están haciendo eco del tema, todas las semanas desde hace ya meses sale una agencia de comunicaciones ya sea Financial Times, ya sea Wall Street Journal, ya sea Bloomberg, que ese fin de semana se va a pedir el rescate y algún día acertarán seguramente, porque al final se pedirá o no, quién sabe, ya saben, nosotros lo situamos con el bono a 10 años en la rentabilidad del 6 por encima riesgo, por abajo no piden rescate, vamos, ni pa' Dios de manera que algún día lo acertarán, pero que de momento Rajoy parece ser que lo tiene claro, está RQR y no hay rescate y por último, esas cifras que dieron ayer a conocer sobre esa economía que es sumergida, sobre ese fraude fiscal o sea, están reduciendo en el tema de Hacienda funcionarios, cuando tendrían que meter a 20, 30, 40 mil funcionarios para investigar a esos que hacen fraude fiscal, investigar a todos esos que no pagan, que no vayan a hacer lo que hacen siempre que investiguen a los que pagan más, porque si acaso están pagando poco, la cifra defraudado, cerca de 40 mil millones de euros casualmente sería la cifra que tenemos que pagar de intereses el año que viene, de manera que lo que tienen que hacer es meter a gente para que empiece a estudiar todo eso, Montoro lo tiene fácil, pero sin embargo parece ser que hace todo lo contrario a lo que debería hacer y lo que la gente le está diciendo sin más me despido, Juan Carlos Costa desde costaroc.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!